Muchas gracias a todos Amigos, amigos de la prensa A nuestro gran amigo Howard Buffett A nuestra embajadora de El Salvador en el mundo Jim Mainz Es cierto, siempre digo que es más embajadora nuestra hacia afuera Que de Estados Unidos desde acá Pero es la verdad Ella ama tanto a El Salvador que parece nuestra embajadora A señora Alcalde, Néstor Mason A mi esposa Gabriel y a todos los invitados Quiero decir que esto, y ya lo dijeron antes Pero es importante recalcarlo Esta es una muestra del trabajo en equipo Nosotros en la alcaldía nos involucramos el primero de mayo del 2015 Pero ya estaba en la mente de Selena Y de la gente de Glasson y de la gente del USAID Y cuando nos llevaron el proyecto Y me acuerdo que vino el arquitecto Uribe ¿Ahí está el arquitecto? Ahí está, el que diseñó este parque Aunque hicimos unos cambios y luego lo hicieron otros Pero este hombre que está acá, colombiano, en Medellín, en Paisa, ¿verdad? ¿Sí? Este hombre que está acá es un arquitecto increíble Y no porque quede esto muy lindo Sino porque la visión que tiene es holística Es decir, él no pensó en el parque Él pensó en la comunidad, él pensó en el entorno Él pensó en la ciudad, él pensó en el país Y cuando vimos la primera maqueta de cómo iba a quedar realmente Como dijo la señora embajadora de Estados Unidos Pensamos que era imposible Es decir, sí está bonito, sí algún día Tal vez se va a hacer, sí a largo plazo Pero no esperaba que tan rápido Estuvieramos prácticamente en una hora terminada Y pues, a la vez Si bien va a ser una hora terminada Pues ahora con el anuncio De nuestro gran amigo Howard Buffett De que va a invertir 5 millones de dólares más Para hacer mejor, todavía hacer más áreas de este parque La obra que se iba a terminar en agosto Ahora resulta que sí se va a abrir en agosto Pero va a continuar con más cosas Y todo eso se trata De que siga construyendo Y sigan abriendo esos nuevos espacios Incluso en los planos originales Esto llega desde el estadio Flor Blanca Hasta el centro histórico Es un proyecto que no es de De Como dijo la embajadora No es una cosa política Esto es un proyecto de país Y es un proyecto que trasciende administraciones Bueno, nosotros empezamos el primer día Hasta el último día Y luego ingresó la nueva administración Y han estado trabajando Hasta el día de hoy Es decir Esto trasciende totalmente Político Esto no se trata De un partido No se trata De un administrador De turno Esto se trata De la visión De un país De que es lo que queremos Y esto No tiene nada que ver Es decir No está de la mano No está en el Proyecto de la fase 2 Del plan control territorial Pero es básicamente Lo mismo Es decir Esto es prevención De la violencia Por excelencia La recuperación De espacios públicos Este lugar va a estar abierto En la noche La gente va a venir En la noche Aquí a pasear Con sus hijos En un lugar seguro Cuando hace unos años O hace poco Nadie se hubiera ocurrido Que iba a pasar eso Esto era un lugar peligroso Donde vendían droga Donde venir a cierta hora Era casi suicidarse Aquí estamos viendo Este lugar hermoso Así como vemos esto Es como queremos ver Nuestro país Y poco a poco Poco a poco Con el trabajo de todos Y con el empeño Y el esfuerzo Lo estamos logrando Y este hombre Que está acá Howard Buffett Ama tanto al Salvador Como tal vez más Que muchos salvadoreños Dicen que no da El que tiene Sino da el que quiere Y no solo ha contribuido En construir este parque Sino que ha contribuido En muchísimas cosas más Tengo que hoy Vamos a inaugurar Vamos a poner La primera piedra Del primer laboratorio Forense De nuestro país Donde vamos a poder Investigar el delito Con ADN Con huellas digitales Con toda la última tecnología Y este hombre Que está acá Que está financiando La mayor cantidad De dinero En este parque También donará 23 millones de dólares Para la construcción Desde el laboratorio De su dinero De su dinero De su dinero Que pudiera hacer Lo que quisiera Con él Y si lo quiere donar Se lo puede donar A cualquier otro De los 200 países Que hay en el mundo Pero no Lo está dando Aquí en El Salvador Y cuando la policía Le pidió carros Dijo cuántos necesitaban Y le mandó Una flotida De carros A nuestra policía Y ahora nuestra policía Anda en carros nuevos Gracias a Howard Buffett Y quiero decir que Yo sé que su inversión No le dará un rédito económico Porque obviamente Es una donación Es un filántropo Pero sí está dando Muchos frutos Y con el plan Que hemos ejecutado Y con la colaboración Que hemos tenido De varios actores Como Howard Buffett Estamos Reduciendo La inseguridad Y estoy seguro Que si las tendencias Se mantienen En El Salvador No va a ser No va a ser El país más inseguro Del mundo Como llegamos a ser En algún momento Sino que va a estar Entre los 50 países Más seguros del mundo Y lo digo porque Entre el sábado Y ayer Tuvimos 11 homicidios Lo que antes teníamos En un día Ayer tuvimos dos El lunes En el viernes Tuvimos dos Y sin tregua Es decir Estamos resolviendo De verdad La inseguridad Estamos resolviendo El problema Más grande Que tenemos Porque no solo Es de la inseguridad Que causa tanto luto Y sufrimiento A todas las familias Sino que además Lo que detiene El desarrollo De nuestro país El turismo La inversión extranjera Incluso la inversión local Se detiene por la inseguridad ¿Cuántos emprendedores No han cerrado Su negocio Por las extorsiones O por la inseguridad? Con personas altruistas Como Howard G. Buffett Con la colaboración Internacional Y el SED Con Glasswing Con la gente Que quiera trabajar Para sacar adelante Nuestro país Con todos los ciudadanos Espero con los diputados Vamos a poder lograr Sacar adelante Nuestro país Vamos a poder vencer A la inseguridad Vamos a poder hacer Espacios públicos seguros Y hermosos Como este Para nuestra juventud Para nuestras familias Yo creo que Como dijo El embajador Este Este es un ejemplo De que lo imposible Es posible Cuando trabajamos juntos Invitamos a las autoridades Que nos acompañan A realizar el recorrido Y ver cómo van las obras En este parque Cuscatlán